chido si la referencia o sea era o sea es el mismo o sea antes era marine que se supone que es el del doom 1 y del doom 2 a ver es el doom 3 solamente sería doom 1, doom 2 en 2016 y este eterno más a ver eso que es eso que perdió a ver ya casi me despido de este capítulo también otra a ver y esto ganaste un trofeo recojo un total de 20 vidas extras ay no vi que decía híjole pues a ver vamos a ver si no está muy larga pues como este wey se está encargando de matar a todos pues lo que no quieren tanto Samuel como ella que no querían que hicieran es que que el wey se pusiera a matar a todos los demonios porque para ella le sirven lo mismo que Samuel la energía a alguien a ver vamos a seguir leyendo resta amiguito resta amiguito entonces ya tengo dos vidas extras esto también me recuerda un poco a blog o a dark souls como que tiene así un ambiente de medio dar solesco y más textos hola del mío sí o sea básicamente lo que está haciendo es este el slayer es tratar de salvar a la tierra y lo que está cabrón está haciendo es utilizar a la tierra para sacar toda esa energía yo y está sangriento mejorado ahora realizar ejecuciones de demonio pesados cargas al instante un puñetazo sangriento pues apenas le gané el buey con poca munición y poca vida y entonces Vamos a ver, vamos a ver, ya tenemos tiempo en este episodio Vamos a ver, ya tenemos tiempo en este episodio